¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Ahora que les traigo la promoción que sacó Nito y son los peluches de los Bimbópolis. Y bien, en este video voy a abrir dos Nito y a ver cuáles peluches van a salir. La promoción salió hace un mes y una disculpa si me tardé en hacer este video, es que pasaron cosas en mi trabajo, el asunto con Denise y su pareja, y mi dolor de estómago. Pero ya el asunto y mi dolor ya se arregló. Bien, ¿te ha dejado a un lado eso? Vamos a ver el empaque. Descubre dentro un personaje de Nito y Bimbópolis. $14 pesos, precio sugerido. Ahí vemos a la mantecada y la concha. Vigencia de la promoción del 4 de julio al 14 de agosto de 2019. Y son cinco peluches diferentes. Bien, voy a abrir el primero. Y salió la dona. El segundo. Otra vez la dona. Y eso es que los compre en tiendas diferentes. Y esos fueron los peluches que me salieron. Ah, pero aquí no termina el video. Pasemos a lo siguiente. A lo largo de esta promoción compré unos cuantos Nitos cada semana y en diferentes tiendas. Y estos son los que me salieron. Unos cuantos repetidos. Y los cinco peluches diferentes. Y en este video me salieron las donas. Empezaré primero con los cinco peluches diferentes. El primero, la rebanada. El segundo, la dona. ¡Hola! Tercero, la concha. El cuarto, la mantecada. Hola, ¿quieres comerme? El quinto, el bimbuñuelo. Y estos son los cinco peluches de Bimbópolis. Ahora los repetidos. Ahora, a contar cuántas veces me salieron. Primero, la rebanada. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Trece veces la rebanada. Trece veces la rebanada. La concha. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho veces la concha. Y de la dona, cuatro veces. Y de la dona, cuatro veces. Cuatro veces. De la mantecada. De la mantecada y el bimbuñuelo. Ninguno repetido. Ninguno repetido. Nada más la dona, la concha y la rebanada. Y esa es la promoción que sacó Nito de los peluches Bimbópolis. Bimbópolis. De la mantecada y el bimbuñuelo. De la tienda, cuatro veces. Desde el perfeinado. Tame una garanada. De la terren suelo. Exacto, desde el perfeinado también. De la tendencia. Ya, dos, cuatro veces. Dos, cuatro veces. ¿Que dada? Todo viene esta развida y se fue muy tiempo. Se ven bonitos ¿Y ustedes ya tienen los 5 peluches? Dejen aquí sus comentarios ¿Y cuántas veces les salieron repetidos? Muy bien, ya se está terminando el video Comenten, suscribanse a mi canal Dele me gusta Adiós, hasta la próxima Voy a poner en el título del video Bimbo Peluches de Bimbo Polis Colección completa U, 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 U Gracias por ver el video.